de la ciudad de Michoacán. Ay, pero vamos a respirar un poco con estas bonitas imágenes y es que pues en Michoacán murió a los 25 años muñeco. Era una jirafa macho que desde hace décadas era la principal atracción del zoológico de Morelia. De acuerdo con el director del recinto, el ejemplar vio mermada su salud por cuestiones propias de la edad y también de su especie. Muñeco llegó a Morelia en el 2011 por intercambio con el zoológico de Chapultepec. Procreó 10 hijos, la más pequeña de apenas seis meses de edad. Pero así, así nos gusta recordar a muñeco con estas bellas imágenes.